Si alguien no es tan linda, tan linda como yo Y en serio, no hay nadie tan linda como yo Mi corazón se puede conmover Si le urge su transformación, encuentre en mí su salvación Yo sé, yo sé lo que se puede hacer Y yo te haré el favor No importa que tu caso sea el peor Tranquila, hay remedio para ti Confía en mí Y tú serás muy, muy, muy popular Tú vas a ser popular Porque te diré en qué plan tratar al galán Cómico al berrinche hacer Sabrás qué ropita usar Cómo coquetear Lo que lograrás tener Por ser popular Te ayudo a ser popular Sabrás con quién sí salir Cuando hay que mentir Como nunca engordar Anda pues, contigo hay mucho que trabajar Te quitaré lo feo y lo patético Haz de cuenta que te doy la que santa estético Por ser mi amiga te prometo ser princesa La rana Hoy nadie me gana Porque hago todo popular Sé cómo ser popular Conmigo tú vas a ver Dejarás de ser Lo más te insulto estuvo aquí Ay, y nada va a impedirme Que lo haga para ti Sí, 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 sí La, 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 la Voy a volverte popular A las tristes criaturitas Tan sin chiste y tan feitas Les recuerdo lo que sucedió Con muchos conocidos mandatarios Gente de los noticiarios ¿A poco fueron listos? ¡Claro que no! ¡Es no popular! ¡Sí! Su imagen es popular No es cosa de aptitud Sino aptitud Y una gran virtud así Ser igual de popular A mí Esto no va a funcionar ¡Oh! ¡Oh! Pero ya verás Que quieras tú Y aunque no lo sepa Suerte ya lo deparo ¡Uy! La, 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 la Sino es popular Más no, no más popular Que ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!